¿Qué va, Mati? Sí, vámonos pa' Cuba. Vámonos, Fidel. Ven, Kuki. ¿Qué va, Mati? Le vuelto a Cuba. ¿Vamos acá, Fidel? Ajá. ¿Cómo le hacen los hombres a las mujeres? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le chiflan los hombres a las mujeres? A la muchacha linda. ¿Cómo es? Fecido. Fecido. I love you. I love you. ¿El reloj? ¿Cómo hace el reloj? ¿El reloj? ¿La gallina? ¿Cómo hace la gallina? ¿El reloj? ¿Ese reloj? ¿El reloj? ¿El reloj? Ajá. ¿El reloj? ¿El reloj? ¡Cuá, cuá, 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 cuá! ¿Espado? ¿El mono? ¿Cómo hace? ¿Me gusta Cuba? ¿Me gusta Cuba? ¿Va a matar, Fidel? ¿Va a matar la cabeza, Fidel? ¿Con eso? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Te voy a pagar Cuba? Sí ¿Te voy a pagar Cuba? Sí ¿Cómo hacen? Son monos ¿Cómo hacen los bomberos? ¿Cómo hacen los bomberos? No, así hacen los hombres ¿Los bomberos? No ¿Te olvidó? ¿Los bomberos cómo hacen? Hacen el reloj El baby ¿Cómo hacen el baby? El baby ¿Cómo hacen los bomberos? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.